Hoy empiezan las obras del aula de estudio de Santa Lucía, que tiene un presupuesto de 33.000 euros. Va a contar con 16 puestos de estudio, sistema de videovigilancia, va a estar abierto, igual que el resto de aulas, los 365 días del año, incluidos los efectivos, cuenta con un baño adaptado, con mesas, sillas adecuadas y también, importante, como podéis ver, una puerta de acceso que es independiente del local. Con estas son ya ocho las aulas de estudio que ya tenemos en el municipio de Cartagena, comenzaron en el 2018 y en breve también terminaremos la obra que estamos ultimándola en el barrio Peral. Nuestro objetivo es, como siempre, que los estudiantes tengan las mejores condiciones de estudio en nuestros barrios y diputaciones.